Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 15 de agosto del 2024 y tenemos noticias muy importantes. Tres, vamos a hablar el día de hoy. La primera es que el USAID, la embajada estadounidense, le ha cortado todo el apoyo a Claudio X. González. Así es, esto es un golpazo a mexicanos unidos contra la corrupción en medio también de denuncias e investigaciones de Hacienda y del SAT. Te vamos a hablar de Javier Corral. Ya ha hecho algunos movimientos legales y también Corral revela cómo fue que Ciro Gómez Leiva participó en este montaje similar al de Carlos Loret contra Israel Vallarta. Y vamos a hablar también de cómo hoy los mercados reaccionaron en torno a la entrega de consenso en mayoría a Claudia Sheinbaum. Y vamos a arrancar. Finalmente, Estados Unidos lo presionaron y han cortado el apoyo a Claudio X. González. Curiosamente, no parece el titular de la nota esto, pero ya leyendo la nota, así es. Y es que, bueno, finalmente la Universal entrevista al director del USAID en México. Dice este director USAID mantendrá proyectos de México pese a dichos de López Obrador, que hay evidencia de que los 39 proyectos que hoy mantiene el organismo han beneficiado la seguridad, salud, educación, economía y medio ambiente de México sostiene este personaje. Yo creo que, bueno, López Obrador revela el día de ayer cómo el USAID le metió hasta 10 millones de pesos a mexicanos unidos contra la corrupción. Precisamente desde las campañas presidenciales de 2018 le empezó a meter billete hasta el año pasado. Entonces, es interesante, pero dice que se iba a mantener los proyectos. Lo curioso es que es la entrevista con el director. ¿Cómo se llama el director? Se llama Gene Thomas o Gene Thomas, director de Misión USA de nuestro país. Y habla que si bien van a mantener apoyos a varios proyectos, a Claudio X le cortaron los apoyos sobre los donativos que mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibieron de Estados Unidos. El diplomático, sin profundizar, dice, aclaró que desde hace un año terminó el apoyo económico por parte de la USAID a esta organización civil y que su inversión se hizo con el mismo objetivo que las 39 que hoy existen. Ese es interesante, específicamente en relación con el proyecto que Obrador menciona, terminó hace un año. No sabemos por qué se sigue hablando de eso. No estábamos aquí, nosotros estamos aquí bajo el marco bicentenario entre Estados Unidos y México y nuestra relación es excelente con el gobierno de México. Los proyectos que financiamos tienen que estar evaluados, tener sistemas de monitoreo para producir evidencia que sea cierta, no inventada. Trabajamos en casi 100 países del mundo con el gobierno, con el sector privado y con la sociedad civil. Este proyecto con mexicanos contra la corrupción se completó hace un año. ¡Tómala! ¡Tómala, tómala! Esto es muy interesante. Al final le cortaron el apoyo a los Estados Unidos. Sirvió la presión mexicana en contra de Claudio X. González. Claro, tuvo también más financiamiento. Esto no solo viene de Estados Unidos, también viene, por ejemplo, de algo que se llama la NET, la National Endowment for Democracy, que bueno, eso es un poco lo mismo, ¿no? Es que hay un montón de agencias estadounidenses. En este caso sale del Reino Unido el apoyo, pero la verdad es que aún así es relevante que la denuncia del presidente finalmente cortó el cash a Claudio X. Además, es interesante porque una vez que también el presidente exhibió a los donatarios grandes empresas, como 40 o 50, son un montón, que también le dieron decenas de millones de pesos a Claudio X. González para también pagar los ataques contra Obrador. Obviamente exhibidas también públicamente, pues también seguramente se van a echar para atrás, porque a esas empresas pues siempre les gusta tal vez apoyar, pero siempre a las empresas no les gusta ser públicas. O sea, contrario a lo que hace Ricardo Salinas Pliego, donde todo el mundo sabe que es antiobradorista y está contra el gobierno, a las grandes empresas y los importantes empresarios no les gusta salir, no les gusta que aparecer que están financiando, golpeteo, porque siempre es un mal negocio pelearse con el gobierno. Que quede claro, es pésimo negocio donde se le quiera ver. Entonces, ahora que han salido y es público, es notorio, ya lo saben, no Obrador, si no lo saben, Claudio X. González, todo el gabinete, lo tienen claro. Pero entonces ya mejor le van a cortar. Se queda pues sin caso. Vamos a otro tema, el tema de Javier Corral. Pues Javier Corral hizo lo que tenía que hacer desde hace un buen rato. Pidió un amparo en contra de la orden de aprehensión que fue liberado en Chihuahua el día, no sé cuándo, ya tiene algunas semanas que liberaron la orden de aprehensión. Pero ya que ayer se conoció al momento que quisieron detenerlo en la Ciudad de México. Así que, bueno Javier Corral, pues tardas eso un poquito. El exgobernador Javier Corral presentó el amparo en juzgado de distrito en la Ciudad de México. La demanda fue atornada a la juez quinto de distrito en amparo en la Ciudad de México. Corral pidió en su demanda suspender provisionalmente el mandado de captura, lo que impediría que sea privado de su libertad. No, todavía no se dicta la suspensión provisional, pero muy probablemente se vaya a dictar en las próximas horas. Con lo cual, una vez que tenga el amparo, bueno, al final, pues ya no va a tener riesgo Javier Corral de tomar protesta como senador. De todos modos vale la pena señalar que, pues sí, esto, lo que me ha mostrado lo de Javier Corral, yo me quedo preguntando, caray, este tema no es secreto y tampoco es sorpresa. O sea, desde julio, Maru Campos telegrafió que quería meter a la cárcel a Javier Corral. Tenía rato que estaba esta demanda en la Fiscalía Anticorrupción y todo lo teníamos claro. Y yo me pregunto, ¿por qué Javier Corral no te tramita un amparo para impedir, finalmente, en lo que toma protesta como senador y tiene el fuero? Y ya una vez que sea senador, obviamente no le van a quitar el fuero. Como la tiene la supermayoría en la Cámara de Diputados, nunca le van a desaforar. ¿Por qué tardó tanto? Y la verdad es que yo creo que es una cuestión de, no quiero decir ineptitud, pero sí un exceso de confianza. ¿Qué es lo que le ha pasado al equipo de Claudio Siempre? En una autocrítica, lo vimos con Fisgón Moreno, ahorita muchos de Morena se sienten sobrados. Se sienten todopoderosos. Se sienten, ganamos la mayoría calificada y todo el pueblo me apoya. Y vamos a hacer todo lo que queramos aquí por acá, ¿no? Y somos blindados, pero nos damos cuenta que no. Sí, sí, tienen el apoyo y respaldo popular, pero el respaldo popular no te hace impune, ni te hace inmune. Vean el caso de Venezuela, es interesante. En Venezuela, Maduro tiene el respaldo popular. Maduro tiene el control, además, de todos los poderes. Pero a pesar de eso está en peligro, porque una minoría de derecha, esa minoría es ultrapoderosa. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de los estadounidenses, tiene el apoyo de los multimillonarios, de los grandes medios de comunicación. Tienen el apoyo, finalmente, de estas ultraderechas que son poquitos, pero son muy peligrosos. Y lo estamos viendo ahorita también, son poquitos los de la ultraderecha de México, sí, pero son muy peligrosos. Casi se llevan a Javier Corral a la cárcel. Y no le importó a esa ultraderecha, donde está Mauro Campos, Beltrones, no le importó también donde está César Duarte. No les importó que hoy mismo a Claudio Chambán le dieran constancia a la mayoría. No, no tuvieron miedo. Incluso fue un desafío. Incluso, ese era el chiste. Ese era el chiste hoy, tener a Javier Corral en la cárcel para echarle a perder hoy el día a Claudio Chambán. ¿Por qué? Porque la nota internacional iba a ser, toma, le dan constancia a mayoría a Claudio Chambán, pero al mismo tiempo, detienen a su primer corrupto. ¿No? Ese era el chiste. Y ojalá que ya les caiga el 20, dejen de estar mareados. Porque sí son muchos, si hay tema de mayoría calificada, lo que quieren y manden. Pero la derecha, aunque sea pequeña, es muy peligrosa. Apenas semana pasada estuvo Claudio Chambán con Mauro Campos. Y vean el golpazo que le dio Mauro Campos a una del equipo de Claudio Chambán. Este es un golpe a Claudia, no es a Obrador, que quede claro. Por eso también hoy Javier Corral revela cómo maniobraron todo para darle a Ciro Gómez le iba a la exclusiva. En este operativo hubo una componenda muy importante de carácter mediática. Estaba, desde que llegaron, una persona tomando fotografías y videos que luego le filtraron a Ciro Gómez le iba y que él, en primer lugar y de manera exclusiva, e incluso una parte en vivo y en directo, transmitió Ciro Gómez le iba, ni más ni menos, el amigo de Manlio Fabio Beltrones. Hay que apuntar este dato. Exactamente, Javier. Así que bueno, que bueno que lo estás comentando. Efectivamente, Beltrones tiene en la nómina a Ciro, cuando no es su cuate, recordando que cuando fue el atentado en contra de Ciro, lo primero que hizo Ciro Gómez le iba después de que se salvó, salieron huyendo, no fue irse a la policía, no fue irse a su casa, fue irse a la casa de Manlio Fabio Beltrones. Entonces, claro que es un agente de Beltrones. Aquí es donde también vemos, Beltrones es muy peligroso. Y eso que quieren muchos que Beltrones acabe en la bancada de Morena, no por favor, ni en la bancada del Verde, no por favor. La verdad es que este personaje es mejor, es mejor no pasar la reforma al Poder Judicial que permitir que Beltrones llegue a Morena, que quede claro. Pero sí, tengan cuidado, morenistas, están muy sobrados. Ten cuidado, Javier Corral. Tú pensabas que por ser muy secana, Claudia Sheinbaum, la presidenta, finalmente que ganó con 36 millones de votos, no te van a tocar. No, ¿cómo crees que no? ¿Cómo crees que no? Ya por fin también tú es un amparo. Sí, tardaste mucho. Pero bueno, aquí siempre hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Son peligrosos. Hay que mantenerlos muy lejos. Y también hay que, si es posible, eliminarlos por completo al adversario, claro. Hay que sacarlos a donde, no hay que darles ningún espacio de maniobra. No, no, no. No, 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 crean. Porque ya la marea rosa es un charquito rosa. Significa que no haya peligro. No, siempre va a haber peligro. Siempre. Que lo que le quede claro. Bueno, hablando, ya para terminar de la... Hoy fue la entrega de la Constancia Mayor de Claudio Chamón. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Porque eso no lo comenta. Tampoco la prensa nacional. Una vez que, acuérdense, ¿no? La nota paralela a que ganó Claudio Chamón el 2 de junio fue ¡Se desplomó el peso! ¡Se cayó la bolsa! ¡Es que tienen miedo al plan C! Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó hoy? El peso. Vean la reacción del superpeso. 18.64 se encuentra en ese momento. Pero lo interesante es cómo, ¿no? A partir de que abren los mercados. Está en 18.81 pesos por dólar. ¡Fum! El superpeso se aprecia a 18.65. Ahí se ha quedado. Todo el día, curiosamente. Se ha mantenido ahí. Pero sí se nota muy claro este apreciación del peso. Muy clara, obvia y evidente. En donde podemos, yo puedo señalar algo. Lo que estoy viendo aquí es que una vez que el Claudio Chamón, bueno, se dan las elecciones de México, llegó un momento en donde, bueno, pues los especuladores cobran la apuesta. Y eso generó, al momento de cobrar la apuesta, que se devolvara el peso. Pero al mismo tiempo también empezó una nueva especulación. Y esa fue una especulación en contra del peso. Eso generó que subiera, subiera, subiera el peso de una manera que no tenía nada que ver con el plan C. No tenía nada que ver con que Claudio Chamón sea presidente o que hubiera dos terceras partes. No, no tenía que haber una cuestión de especulación. No, o sea, se cobra la apuesta y al mismo tiempo arranca una nueva apuesta, pero ahora vamos a apostar en contra del peso. Esto provocó que se devaluara el peso, pues por todos estos tiempos. Y lo que vemos ahorita en esta gráfica es que llegó el momento de cobrar la apuesta en contra del peso. Se cobra la apuesta, lo que gané, gané. Y entonces esto hace que el peso tenga esta. La verdad es que lo que más me sorprende, no es la caída, me sorprende la estabilidad absoluta del peso, ¿no? No cambió casi nada en todo el día. O sea, se mantuvo como línea. Eso significa que en este momento no hay especulación. Claro que evidentemente va a haber llegado nueva especulación, van a volver a subir y bajar, pero por lo pronto ya también se cobró. Ya la apuesta. Ya todo el mundo tiene claro, en México y en Estados Unidos, Wall Street en particular, que Claude Sheinbaum sí o sí va a ser presidente del país por los próximos seis años. Todavía, apenas ayer anterior había un pequeño, remota posibilidad de que fuera anulada la elección, ¿no? Pero no, ya no. Ahora ya quedó completamente despejado esta posibilidad. Y Claude Sheinbaum ya con la presidencia, ahora falta que confirme la medida calificada y honestamente todo el mundo ve que se va a confirmar. No veo en lo absoluto que la Sala Superior, esta que le dio a Claude Sheinbaum en el triunfo, va a decir, ¡ay, ¿saben qué? Voy a violar la Constitución y le voy a dar al PRIAN más diputados y senadores. No se le acaba. También que están terminando para que acaben así. No, no se le acaba. Por eso también la bolsa hoy tuvo un buen crecimiento. La bolsa mexicana de valores aumentó 1% y como lo vemos, tuvo este crecimiento importante. Así que hoy le fue bien a los mercados, nada más que son, te lo voy a decir, la prensa. Y por cierto, para terminar, se está violando un video, lo quieren viralizar. Este es un video en donde está llegando Claude Sheinbaum, al Teatro Metropolitán y donde supuestamente ignoran oroña. Vaya que le están dando oroña con este video. Vamos a verlo. ¡Campardo! Todas y todos en nuestros lugares, por favor. Entonces aparece aquí, ¿no? O sea, vemos, está con Ebrard. Saluda de beso a Karen Castrejón. Y ahí agarra a, como que veo a Claudia y ve a Adán Augusto. Noroña lo saluda. Saluda a Adán. Pero como que dice, ¡ah! Y sí, ahí como que se da cuenta de Claudia Sheinbaum que no se había fijado y ya saluda. Y ahí dice, ¡ay, perdón! Ahí está la sonrisa. Bueno, lo cierto es que el día de hoy solo circulan este video hasta ahí. ¿No? Pero no ponen esto donde regresa Claudia Sheinbaum con Noroña. Y sí le están empezando a circular mucho. Este momento. Pero mucho, 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 mucho. La prensa nacional le está dando, pero con todo a Noroña, por esto. ¿Qué? Es que lo ignoró. No, la verdad es que no lo ignoró. ¿No? Sí, se le pasó, pero después se da vuel, se da cuenta y que se equivoca. Pues porque, bueno, es mucha gente. Es mucha gente. O sea, es una cuestión hasta muy, muy normal que suceda. Pero le están dando muy fuerte, muy fuerte a Noroña. Lo que me revela que ya arrancó también la sucesión presidencial. Sí, y Noroña ahí está, entre los finalistas. Y sí le están dando fuerte. La verdad es que Noroña también va a tener que buscar, creo que también nuevas estrategias. No puede ser, seguir haciendo exactamente lo mismo si realmente quiere ser presidente. No lo ha, o sea, le ha funcionado ahorita para llegar al final, pero no para dar el último paso, el último paso, la última milla. Entonces también creo que Noroña debe reflexionar, cambiar pues algo, porque sí, le están dando muy fuerte. Y no solo la prensa nacional, también los otros tiradores al interior de Moreno. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.